No, 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 mañana tenemos que cerrar ese capítulo, ¿Quién ganó de verdad? Nuestras modelos visten de Silhouette Boutique en Atorrey con teléfono 787-751-0814. Bueno, seguimos, señoras y señores, aquí en Puerto Rico. Ponme una salsa, Luis, ponme una salsa, ponme una salsa ahí. Ponme una salsa ahí, Luis. ¡Epa! ¡Epa! ¡Je, je, je! Y tengo en línea telefónica al gran Tatín. Dímelo, Tatín. Eso, aquí estamos, Ale, en vivo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno escucharte, Tatín! ¡Está desde su teléfono! ¡Nadie lo llame! ¡Que se frisa, por favor! ¡Saludito a un ahijadito que se llama Yesiel Vigio! ¡Yesiel Vigio! Mira, te hago el chiste rapidito, rapidito. ¡Dímelo! ¡Dímelo! Estoy aquí, estoy aquí. ¡Dímelo! Estoy aquí. ¡Dímelo! ¡Te hago el chiste rápido! Espérate, no te vayas, no te vayas. ¿Qué te hago el chiste? Esto es una muchacha que le dice al marido, ¡Papá, vas a ser padre! ¡Qué notición! ¿Qué te gustaría que fuera? Él se le queda mirando con ganas de llorar. Le dice, ¡una broma! ¡Buenísimo! ¡Gracias, Tatín! ¡Buenísimo! ¡Gracias, Tatín! Bueno, esta noche el carrito de supermercado selecto está lleno de calidad de productos selectos y néctares petit de la familia de Pepsi Cola BR. Disfruta de néctares petit con tu familia en cualquier, cualquiera de tus comidas y en sus diferentes empaques. Lata, mini lata, litro, el punch que es ideal para las loncheras. ¡Pruébalo, pruébalo, pruébalo! En sus diferentes sabores, Alex, mira, tienen de pera, de piña, de melocotón, guayaba, manzana, mango y fruit punch. ¡Qué rico! Néctares petit ahora con nueva imagen, pero con el mismo gran sabor de siempre. Supermercado selectos, una empresa netamente puertorriqueña que le sirve a Puerto Rico por más de 40 años. Ahora mismo llama 641-21-78, 641-21-78, llama ahora mismo, la primera llamada que entre va a jugar con nosotros por el carrito de compras selectos. 641-21-78, 641-21-78, tengo la línea ya, hello, 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 sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Aquí viendo al televisor y viendo a Jay y a ustedes. Muy bien, mira, ¿cuál es su nombre? Ana Torres de Utuado. Ana Torres de Utuado. Qué bueno que por vía telefónica, Zoom, Skype, podemos llegar a todos los lugares de Puerto Rico y las personas pueden ganar desde su casa. Mi amor, ¿me dijiste tu nombre? Ana Torres de Utuado. Ana, yo tengo Ana de Utuado. Ana, yo tengo el carrito de compras selectos. ¿Quién tú quieres que lance el carrito por ti hoy? Félix, empúchame ahí quién tengo por ahí. Tengo a... Mira, ¿quién está ahí? Vamos a hacerlo. ¿A quién? Mira, tengo un camarógrafo hoy prestado. Tengo a Carlos, mira, a Carlos. Lo tengo. Carlos, ven acá, tírale el carrito por mi amiga de Utuado. Ahí viene Carlos, ahí viene Carlos. Pero mira, ajá, pero que me lo dejas que nunca. Mira, yo he tratado, he tratado de comunicarme y gracias a Dios hoy me pude comunicar. Pero hoy entró, lo que hay que seguir es como la lotería, uno sigue jugando, ¿verdad? Yo le necesito, yo le necesito. Mira. Que me hace falta. Pues mira, mi amor, qué bueno que logró tu llamada hoy. Qué bueno que entró tu llamada hoy después de tantas llamadas. Carlos, a la cuenta de tres. A la una. Mi amor, no enganche, que no tenemos tus datos. Está bien, quédate ahí. Está bien. A la una. Carlos, que quede aquí en el centro, aquí. A las dos. Y a las tres. Suéltalo, Carlos. Suéltalo, va bien, 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 va bien. ¡No! No pudo ser, mi amor, Dios te bendiga. Nos vemos mañana, esto es Puerto Rico, gana. Nos vemos. Minuto para ganar. Vamos a ver la salsa, viene, vamos. Vamos a ver. Vaya. Vamos a ver. Pero la ruta nos fuimos pa' la calle. Vamos a ponerle sabor con detalle. Salsa en la calle. Vamos a ponerle sabor con detalle.